¡Hola! En el video de hoy, outfits con gabardinas de moda. Si eres nueva por aquí te doy la bienvenida, soy Marisol Flamenco de Mariestilo.com y este es mi canal de YouTube. Hoy, en Cómo crear outfits desde cero, vamos a estar hablando de Trenchcoat. Vamos a estar creando outfits con gabardinas de moda. Todos los outfits de hoy han sido pensados para mujeres después de los 40, mujeres de 50 años, de 60. Esto no quiere decir que las de 30 no pueden usar estos outfits, claro que sí. Recuerden que en este canal yo les doy ideas de cómo crear outfits desde cero y cada una de ustedes los puede adaptar. Y una prenda característica tanto del otoño como también de la primavera es sin lugar a dudas la gabardina. Esta es una pieza básica de nuestro fondo de armario y es una prenda que a lo largo de los años ha ido evolucionando. Las gabardinas o los Trenchcoat son piezas de inspiración del estilo militar que de hecho esta temporada lo estamos teniendo muy presente en el strip style. Y ahora sí, sin tanto bla bla bla, comenzamos. El outfit número uno de hoy será combinando una gabardina en color blanco hueso. Para este outfit les quiero proponer utilizar básicos que ya tenemos en el fondo de armario. Para ello vamos a estar usando un pantalón de vestir en negro. El que yo tengo es talle alto, es un pantalón estilo paperback, es decir que la parte de la pretina o la parte de la cintura es un poco fruncida y lo estoy combinando con un suéter muy liviano en blanco. En el cabello estoy usando una boina marinera también en color blanco. Este es un blanco un poquito más quemado. Y como zapatos estoy apostando por unos botines en snake print. Unos botines en estampado de serpiente. Este es un estampado de serpiente un poquito más elegante, más sofisticado. Sale un poco del tradicional snake print al cual estamos acostumbrados. No puede faltar un bolso y estoy usando uno de asa corta, uno de mano en color negro. Este es un bolso con textura rectil. Y por supuesto nuestra prenda estrella de hoy es la gabardina. Y como pueden darse cuenta la parte de atrás de esta gabardina es especial. Tiene un detalle que la hace única y moderna. Y como pueden darse cuenta la parte de atrás de esta gabardina. La gabardina número 2 que vamos a estar combinando hoy es una de polipiel en negro. Y es que para los días de lluvia definitivamente podemos echar mano de una gabardina. Y hoy les estoy proponiendo esta hermosura de polipiel en negro. Y hoy se las quiero proponer con una base en negro. Para ello vamos a estar usando un vestido, el Little Black Dress que siempre les he dicho que necesitamos tener en nuestro armario. Para darle un toque especial estoy usando un cinturón también en negro pero con una hebilla protagonista. Es un cinturón con una hebilla dorada. En el cabello estoy usando una boina marinera en negro. Para complementar el outfit estoy usando unas botas de caña alta, unas botas negras. Recuerden que tanto el tacón de la bota como el largo del vestido va a depender del gusto y del estilo de cada una. Y con el bolso le vamos a dar un toque de color de temporada, le vamos a dar un toque de alegría. Y para ello estoy usando este hermoso bolso rojo que es una de las grandes tendencias de la temporada. Se recuerdan en el reporte de tendencias les hablé que los bolsos de mano, los bolsos de asa corta y el color rojo se pronostican como populares para toda la temporada. La cabardina número 3 que vamos a combinar hoy Es una de estilo militar en color verde menta. De esta cabardina estuvimos hablando hace algunos meses en el video de Trench Coast que debes tener. Si no han visto ese video se los voy a dejar aquí arribita y también en la cajita de descripción. Y para esta propuesta como pueden darse cuenta estoy usando unos pantalones de vestir, unos pantalones holgados en un color cremita. Son unos pantalones un poco bombachos en la parte de arriba. Quedan así a propósito chicas. Esa es la idea de estos pantalones que sean 100% cómodos. Y los estoy combinando con una blusa en una tonalidad verde olivo. Como zapatos estoy usando estos en animal print que chicas yo les avisé al inicio de la temporada que estos zapatos los iban a ver mucho por aquí en el canal. Para complementar el outfit no puede faltar un bolso y estoy usando uno en color verde. Este es un bolsito de temporada. Tiene el asa corta, un asa de cadena. Es una cadena dorada. Y quiero contarles que este bolsito me lo regaló mi amiga Daniela Lipper. La cabertina número 4 de hoy es una en color. Spring Lake, uno de los colores de temporada. Y esta fue la cabertina que estuvimos combinando en el video outfits con básicos para el otoño. Hoy les traigo un outfit muy cómodo especialmente para todas aquellas que siempre me piden ideas de outfits con tenis. Y para ello vamos a estar teniendo como base unos jeans claritos y una camisa blanca. Vamos a comenzar por los jeans. Los jeans que estoy proponiendo son unos súper cómodos. Estos son unos cargo jeans. Estos son unos pantalones holgados. Son unos pantalones extremadamente cómodos. Y los estoy combinando con una blusa suéter en blanco. Y como zapatos estoy apostando por unos tenis blancos. No puede faltar un bolso. Y aquí vamos a incorporar uno que está en tendencia. Es un bolso grande. Un maxi bolso en un color plateado. Este es más bien un color tornasol. Es un bolso muy coqueto. Este estilo de bolso entra en la moda disco. Se recuerdan que les estuve hablando que esta temporada la moda disco es protagonista. La gabardina número 5 que vamos a combinar hoy es una en color celery. Se recuerdan que el año pasado estuvimos hablando mucho del color celery. Este amarillo verdoso que fue protagonista hace algunos meses. Esta gabardina que yo tengo es una gabardina larga, preciosa. Y vamos a tener como base un total black. Quiere decir que vamos a llevar una base completamente en negro. Y para ello estoy utilizando unos pantalones de polipiel. Estos pantalones son holgados. Son unos pantalones de un corte moderno. Y estoy usando una blusa suéter en negro. En el cabello estoy usando una boina marinera también en negro. Pero esta boina es divertida. Tiene chispitas de colores. Como botines estoy llevando unos también en negro. Estos son unos botines con textura rectil. Y como bolso estoy llevando uno acolchado. Es un bolso pequeño de asa corta. Ideal para esos días en los cuales queremos ir en tendencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Dejen en los comentarios cuál de estas 5 gabardinas les ha gustado más. Y cuéntenme si a ustedes les gusta utilizar este tipo de prendas. Voy a estar leyendo sus comentarios y dejando muchos corazones. Porque a mí me encanta dejar corazones. Y si no les gusta usar gabardinas. Díganme no. No me gustan esas prendas. Que yo voy a entender el mensaje. Manitas arriba si les gustó este video. Y recuerden que si quieren aprender a cómo crear outfits desde cero. Pueden suscribirse a este canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Por ahora me despido. No sin antes recordarles que ustedes y yo tenemos una cita aquí. Todos los martes, los jueves y los domingos. Será hasta la próxima. Les mando muchos besos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!